¿Qué es la Universidad de Montevideo? Estudiantes de Tacuarembó, de la región por supuesto, de Rivera, de Tranqueras, de Minas de Corrales y también de otros departamentos como Colonia y otros departamentos del sur. Bien, nos decías que Ingeniería Forestal es la más elegida, pero seguramente cada una de las carreras recibió las inscripciones para estar tranquilas, principalmente pensando en la continuidad, diferentes detalles que ustedes también analizan aquí en la sede. Sí, Ingeniería Forestal es la más larga, no es la más elegida, o sea, la que tiene más estudiantes es la Tecnicatura en Administración y Contabilidad y eso es histórico, es decir, desde que se abrió la carrera hasta ahora siempre ha tenido la mayor cantidad de estudiantes. Y después, por supuesto, también se abrió nuevamente, este es el segundo año que se abre la Licenciatura en Agroeconomía y Gestión de Agronegocios. Y vi que, por supuesto, por ejemplo, la Licenciatura tiene 24 estudiantes, después la Tecnicatura en Bienes Culturales se inscribieron 5 estudiantes, en Operador de Alimentos 20 estudiantes, en el TAC, como les decía, que es la de mayor cantidad de estudiantes, el 62, en Ingeniería Forestal 39 y en Desarrollo, en la Tecnicatura en Desarrollo, 9. Después tenemos alrededor de 35, por ahí, del Tecnólogo Cárnico y alrededor de 10, 12, el ciclo inicial optativo del área social. Así que, en total, suman alrededor de 200 estudiantes. Ana, ¿hay algún curso nuevo o algún curso que quieran traer ya para aquí, para lo que es el CENUR Noreste? Bueno, ya salió en el Consejo que pensamos que para el segundo semestre se va a poder instrumentar la primera parte de la carrera de Ingeniería, o sea, el ciclo básico de la carrera de Ingeniería va a poder comenzar, esto es un poco una primicia, estamos esperando algunas resoluciones más del Consejo de la Facultad, la Facultad de Ingeniería quiere apostar a todo el interior y en los lugares donde ya tenemos una infraestructura adecuada con docentes que ya están dando las materias básicas de la Facultad de Ingeniería, ahí se va a implementar esta carrera en el primer año, cosa de que el estudiante, pues, cuando vaya a Montevideo haya podido sortear esa parte tan difícil que es el inicio de la carrera. Y de esa manera también se pueden inscribir, porque sabemos que hay muchos estudiantes de acá, de la Facultad de Ingeniería, que están interesados en la carrera de informática, de la licenciatura de informática. Ahí está, sí que licenciado en informática, y podés adelantarnos, ¿qué detalles tiene la misma? Todavía no, o sea, todavía está, eso está en fase de implementación, todavía no hemos podido articular, sabemos que tenemos a los docentes que trabajan acá, pero eso se va a complementar con otros docentes de Montevideo, que probablemente al principio viajen, y después, a medida que se va asentando y efectivizando la carrera acá, por supuesto que se van a hacer los llamados docentes correspondientes. Ana, comentanos, ¿han llegado estudiantes de algún lugar en particular que por ahí les llamó la atención, estamos hablando a nivel país, o que quieras decir, de algún lugar alejado aquí de nuestro departamento? Bueno, no, sí, por supuesto, de lugares alejados, fundamentalmente de Carahuatá, de Minas de Corrales, de Tranqueras y de San Gregorio, de acá del departamento. Después lo que nos llamó la atención es de que hay un estudiante de Montevideo que vino especialmente a hacer la carrera de Ingeniería Forestal. Pero en general también tenemos muchos estudiantes que son del área suburbana y también nos ha llamado la atención cómo cada vez más los estudiantes de Tacuarembó están apostando a la sede. Ya no es aquella cosa de que me voy a ir a Montevideo porque me quiero ir, sino que evidentemente los propios estudiantes están pasando la idea de cómo la sede le facilita el ingreso a la universidad.